Hola amigos constructores sean bienvenidos a otro video en Your Daily Brick y yo soy su presentador Mr. Brickside sean bienvenidos a otro pequeño review en esta ocasión tenemos un pequeño retro review ya que regresamos a la época de Capitán América Civil War y revisamos la batalla en el aeropuerto un set que me regalaron por allá de cuando se estrenó la película y pues la verdad me gusta mucho por las minifiguras aunque las construcciones pues ya veremos que decimos en el review sin antes empezar pues antes de empezar más bien no olvides dejar tu like no olvides comentar y tampoco olvides suscribirte y activar la campanita eso nos ayuda mucho y en las redes sociales también es genial no olvides comentar cuál fue tu set favorito de esta olea de Civil War o si este set te gusta entonces comencemos y pues aquí está toda la estructura que el set nos ofrece como podemos ver pues tiene bastantes estructuras básicamente tiene cuatro divididas pues en el Queen Jet de este carrito medio chafa tenemos a Gigantman y tenemos esta torre de control del aeropuerto porque pues obviamente están peleando por ahí entonces procedamos a revisarlas una por una para ver pues cómo está esto diseñado procedamos con la más chafa en mi opinión y pues es este pequeño carrito de pues el aeropuerto tristemente algo curioso es que no nos incluyen como un trabajador del aeropuerto pues para que pueda manejar este carrito entonces pero perfectamente puedes agarrar una de las tantas minifiguras que vienen en el set y pues ponerla en la posición pues del conductor del carrito en este caso agarramos Iron ahí está bien puesto y pues este carrito pues también se mueve de izquierda a derecha y de hecho el carrito es el que guía el detrás y pues nada más que agregar de eso fuera de eso pues tenemos unas pequeñas maletas en la parte de atrás que vienen con algunas referencias esta de aquí en particular de hecho no tiene ninguna pero por aquí vemos el sello de Sokovia haciendo referencia a Age of Ultron y después tenemos una maleta oscura pues con el logo de Wakanda ¿será una coincidencia que la pongan en la maleta más oscura? No lo sé y pues ahora proseguimos con la torre de control la verdad es que es una de las estructuras pues un poco más decepcionantes del set no porque esté fea, en realidad sí, sí, sí está eso, es porque está fea y pues no, no tengo nada en contra de la fachada enfrente se ve de hecho pues aceptable porque pues es una estructura de un aeropuerto no tiene que ser nada elegante, etcétera, etcétera pero pues es bastante simple y es lo peor del set fuera de eso pues tenemos unas pequeñas cajitas que también nos dan ciertas referencias la primera que tenemos es de Stark Industries una excelente referencia a Iron Man después tenemos a Hammer y después tenemos a A y M la cual pues también sale en las películas y es fundada por Alex Gildred fuera de eso pues proseguimos a la construcción la verdad no brilla mucho lo único que puede hacer en la parte de arriba es girar esta cosita ¡Wiii! ¡Qué divertido! y pues giramos aquí y pues podemos ver una torre de control que tiene pues aquí unas cosas de aviones, etcétera nada muy interesante que digamos un radar también tenemos un control de los vuelos en el segundo piso pues lo único interesante son las gavetas que se pueden abrir una taza de café, una pantalla y por último en la primera planta pues nada más podemos ver un extintor una llave inglesa y para la de contar y pues ahora proseguimos con una de las partes más interesantes del set que pues ya es pues el Quinjet y es uno de los mejores Quinjet que Lego jamás ha hecho para los Avengers o en general para pues los personajes de Marvel la verdad es que está muy bien diseñado de hecho es la payesa que se lleva más más piezas del set y pues se ve bastante bien se abre la cabina y tiene espacio suficiente para dos minifiguras vamos a meterle dos y pues en este caso escogí pues meterles al Capitán América y al Bucky, al Bucky Barnes porque pues me parece bien ¿verdad? o el Winter Soldier me parece que todavía se conocía en ese entonces como Winter Soldier y como pueden ver pues cierra con perfecta ahora sí que perfecta perfección cierra sin ningún problema, no pasa nada y pues está muy bien por la parte de atrás simplemente pues el único accesorio jugable que tenemos es el hecho de que se hace esto, se despliega y aquí las instrucciones marcan que tú pones esta pequeña cuerda pegada a la rampa de atrás y algo pues que entretiene mucho según Lego es poner un monito colgado de ahí ¿verdad? es lo único que podemos hacer para divertirnos con esta parte del set y pues Wii, divertido y pues eso es todo y también otra cosa que tiene pues es esta parte desplegable lo giras y sale la metralleta así y esto es un Stunt Shooter pero como saben pues procuraría no aventarlos muy lejos porque son piezas perdibles y ahora llegamos a mi parte favorita del set la cual pues es el mismísimo Gigantman está muy bien diseñado como pueden ver de enfrente todo lo que se ve de diseño en cuanto al traje de Gigantman o Ant-Man como lo quieran conocer son stickers desde acá, también el respirador, el pecho, el cinturón, las piernas son stickers por la parte de atrás es simplemente una construcción totalmente negra y pues nada muy relevante la cabeza también está hecha totalmente de piezas y me parece que es muy fácil de remover ahí está decapitado y pues la verdad está bastante fácil de remover la cabeza gira en su totalidad 360 grados ya le rompí el cuello los brazos también tienen excelente movilidad ya que usan una pieza como la que usaban los Bionicle y pues eso le hace tener una excelente movilidad las piernas sin embargo son un poco más limitadas ya que solamente se mueven enfrente y atrás y pues pueden hacer un split o lo puedes sentar o puedes hacer lo que haría todo fan de yo-yo y ponerle una pose dinámica ya saben pues es muy yo-yos y pues la verdad este Gigantman está muy bien de hecho con su mano puede él agarrar una minifigura y yo siempre le pongo al Bucky Burns yo de hecho lo tenía con el Bucky Burns agarrado y me parece muy divertido que pueda agarrar una minifigura sin problema como pueden ver pues la agarra y la sostiene sin problemas aunque me parece de hecho la agarra con cierta presión pero si lo mueves se cae como pueden observar y pues pasemos a la parte favorita de muchos que es las minifiguras esta parte de aquí pues aquí podemos observar a la gente 13 se ve bastante bien en mi opinión pero sin duda alguna pues no es la que brilla más en el set ya que pues digamos que es un personaje secundario todavía en esas películas fue hasta a Falcon y The Winter Sword que le empezaron a dar cierto protagonismo pero pues en este entonces no tenían tanto y pues es la cara contenta la que estamos enfocando en este instante sería la cara secundaria y la cara feliz pues o más bien la cara en serie pues sería la cara con la que yo la tengo exhibida en cuanto a la impresión pues no hay mucho que desear la verdad es que está decente y no hay nada que pedirle los pantalones pues lisos en ese entonces la impresión de pierna pues era un sueño después continuamos con War Machine y pues tenemos aquí un excelente diseño de ojos rojos y la verdad se ve muy muy bien el Stone Shure también funciona nada más que pues no me gusta dispararlos se pierden las piezas y se ve bastante bien también el casco abre igual que Iron Man y podemos ver la cara de Roddy y también tiene una cara pues enojada y también del otro lado tiene una cara contenta otra minifigura que encontramos en el set pues es Wanda Maximoff la verdad se ve muy bien este cabello si me gusta más que el que pusieron para Infinity Saga y pues la verdad se ve bastante bien tiene una pequeña falda para representar la gabardina que solía usar en esta película y pues la verdad se ve bastante bien su cara principal o lo que yo lo tengo pues es esta cara enojada con ojos rojos pero tiene esta cara un poco más contenta aunque no sé por qué supuestamente están peleando después tenemos al Iron Man de Civil War la verdad es que era el único Iron Man que yo tenía hasta que me llegó el de Infinity Saga excelente armadura me gustaba mucho la armadura de Civil War hasta que llegó la de Infinity War y pues la verdad se ve bastante bien este casco es de los chidos es de los que pues se levantan y tiene está todo chueco miren está todo chueco pero está bonito y pues antes no le ponían esta cara como tecnológica a los Tony Stark simplemente era una impresión de Tony sonriente y por el otro lado Tony enojado no tenía una impresión como digital como de cuando usa el casco la verdad es que esa impresión digital pues le da cierto toque pero extraño también este tipo de caras pero seguimos con lo que sería el protagonista de esta película que es el Capitán América de Civil War y la verdad a esta luz se le aclaró la cabeza porque en mi opinión está demasiado moreno el tono de piel que le pusieron al Capitán América en esta minifigura pero fuera de eso pues la impresión que le hicieron a la minifigura está excelente fuera de que no tenga impresión en las piernas pues tenemos el plateado de la estrella el color de la bandera americana etcétera el el pues el escudo la verdad no brilla mucho es el mismo escudo que siempre hemos usado simplemente está bien no hay nada que decir del escudo fuera de eso pues es una excelente minifigura obviamente no tiene cara secundaria y tampoco tiene el casco que está usando actualmente en Infinity Saga nuestra penúltima minifigura pues es el Bucky Barnes y tenemos aquí al soldado del invierno esta minifigura me gustó mucho cuando compré el set o me lo regaló mi papá más bien y pues tenemos aquí el brazo metálico con la estrella pues la estrella de allá de los rusos de los rudos y tenemos aquí la impresión de pecho muy bien hecha una pistolita pues nomás ahí nomás para darle un detallito también la impresión detrás nada mal y pues tenemos la cara secundaria como la cara seductora la que yo no uso de hecho y pues la que yo le tengo es la cara enojada porque supuestamente están peleando agarrándose aguamazos la verdad es que está excelente la minifigura de las mejores de Winter Soldier que ha tenido y pues se podría decir que nuestra última minifigura o minifiguras es el mismísimo Ant-Man en su forma chiquita la verdad es algo complicado de enfocar ahí tenemos a Ant-Man chiquito no se puede apreciar mucho el detalle porque si está muy miniatura la minifigura la microfigura pero pues lo bueno es que te dan un repuesto por si te pierde tengan mucho cuidado con eso amigos costures si es que van a comprar este set y pues aquí está ya todo el set completo listo para nuestro veredicto final y en mi opinión por el valor actual del set del cual ya hablamos al principio del video pues en mi opinión no vale la pena que lo consigan si están en busca de ciertas partes del set traten de comprarlo por separado pero en realidad no recomendaría el set completo porque tiene algunas cosas que no brillan mucho digamos que esta parte de aquí la podemos mandar a su madre porque la verdad no está tan chido y si nada más pudiéramos comprar esto de aquí estaría mucho mejor la verdad es que las minifiguras son muy buenas de hecho en mi opinión la mejor es War Machine por la cantidad de accesorios y luce mucho después el Bucky Barnes se ve bastante bien el Queen Jet es el segundo mejor que hemos tenido en Lego pero la verdad las otras construcciones son medio malas entonces de hecho lo que yo voy a hacer es desarmar esas dos construcciones y nada más tener esto exhibido la verdad pues no habrían mucho entonces si ustedes están pensando en comprar este set pues espero que sea solamente por las minifiguras ya que pues las construcciones no son tan buenas y pues hasta aquí el video de hoy amigos constructores no olviden dejar su like si es que les gusta esta clase de videos y también díganme en los comentarios si les gustó el cambio de setup para los reviews invertimos también en unas luces y espero que les hayan gustado y pues hasta aquí el video de hoy mis constructores no olviden dejar su like tampoco olviden activar campanita comentar eso nos ayuda mucho a crecer al canal ir a las redes sociales no olviden que tenemos un grupo de facebook y que a los 10k abrimos un servidor de discord nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video.